Hola gente, ¿qué tal? Es miércoles, es casi casi las 8 de la tarde y por lo tanto es nuestro momento de encontrarnos todos juntos aquí en La Aventura Española para practicar y aprender un poquito más de español. Espero que estéis teniendo una buenísima semana, no buena, buenísima semana, con estudios, con trabajo, con tiempo libre o con cualquier actividad que practiquéis durante la semana. Satiria, Lilian, ¿qué tal? Chicas, ¿cómo estáis? Aquí las fieles seguidoras de estas conexiones semanales. Os saludo, os mando besos, abrazos y espero que estéis teniendo, que estéis disfrutando de una buena semana. Bueno, una pregunta hoy para vosotros. Ya sabéis que muchas veces me gusta empezar con preguntas. ¿Sois ordenados, ordenadas? ¿Eres una persona ordenada? Depende, ¿no? Algunos dirán que sí, que son ordenados, otros dirán que no, no son muy ordenados. La verdad es que ser ordenado o desordenado es algo un poco subjetivo, ¿verdad? Depende de la propia opinión de la persona. Yo creo que soy bastante ordenado. Ser ordenado muchas veces es la clave, es el secreto para poder encontrar las cosas, evidentemente, y para una buena convivencia con las personas que viven en nuestra misma casa, ¿verdad? Yo vivo solo, no comparto piso. Entonces, para mí, supongo que es un poco más fácil ser ordenado porque no necesito compartir el espacio con otras personas. Pero si vosotros y vosotras compartís piso con amigos, con vuestra pareja, con familia, bueno, es importante ser ordenado para poder situar las cosas en el espacio, ¿vale? Sotiria nos dice que es completamente desordenada. No desordenada, no, completamente desordenada, ¿eh? Atención, esto es un nivel superior a ser desordenado. Bueno, siempre decimos que cada persona tiene su propio orden, ¿verdad? Lo que para una persona es ser muy ordenado, para otra persona es ser muy desordenado, ¿no? ¿Dónde está el nivel de ser ordenado o desordenado? Y hoy me gustaría enseñaros algunas preposiciones que nos sirven para indicar la situación de las cosas, ¿vale? A ver si podemos ser un poco más ordenados, al menos en español, ¿vale? Cuando queremos dar instrucciones, cuando queremos indicar dónde están las cosas, necesitamos estas preposiciones que hoy vamos a ver, ¿vale? Noemí, hola, ¿cómo estás? Saludos también por aquí, bienvenida. Bueno, pues para enseñaros estas preposiciones de lugar, de situación, no voy a hacerlo solo, no. Tengo un amigo aquí que me va a ayudar. ¿Os lo presento? Aquí lo tenéis. ¿Qué os parece? Mi amigo Miguel, se llama Miguel. Miguel, saluda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, no habla mucho español Miguel, es muy pequeñito todavía, pero este, mi amigo Miguel, me va a ayudar a enseñaros estas preposiciones de situación, ¿vale? Vamos a empezar. Fijaos, aquí tengo un ordenador, tengo una mesa, ¿ok? Y ahora voy a indicar, a ver si os veo, que Miguel está delante del ordenador. Delante de. Miguel, aquí lo veis, está delante del ordenador. El contrario, Miguel está detrás del ordenador. Por aquí, la cabecita de Miguel, Miguel está detrás del ordenador. ¿Ok? Cambiamos. Aquí, Miguel está al lado del ordenador. Al lado derecho, al lado izquierdo. ¿Vale? Miguel está al lado del ordenador. Miguel, atención, le voy a dar la vuelta. Miguel está enfrente del ordenador. En oposición, cara a cara. Miguel está enfrente del ordenador. Más, Miguel está encima del ordenador. O también podría ser aquí. Aquí también podría estar encima del ordenador. Miguel está encima del ordenador. Y Miguel, adiós Miguel, está, pobrecito, debajo del ordenador. Miguel está debajo del ordenador. ¿Vale? Y vamos a salvar al pobre Miguel. Un último. Miguel ahora está entre el ordenador y el cuaderno. ¿Vale? Entre el ordenador y el cuaderno. A ver, Neil, déjame en paz. Sí, seguramente Miguel está pensando esto porque lo está, lo estoy moviendo por todas partes. Delante, detrás, al lado, encima, debajo, entre, sí. Pobre Miguel está un poco mareado, ya creo. ¿Vale? Fijaos cuántas preposiciones tenemos para indicar la posición. ¿Vale? Hay dos más que no puedo hacer con el ordenador, que es Miguel está dentro del ordenador, si entra aquí en la pantalla, o Miguel está fuera del ordenador. Dentro de y fuera de. ¿Vale? ¿Os habéis fijado en una cosa interesante? Todas estas preposiciones, delante, debajo, al lado, encima, debajo, todas, todas, todas van seguidas en la preposición de. Excepto una. ¿Vale? Entre no lleva la preposición de. Miguel está entre el ordenador y la libreta o el cuaderno. El resto sí que lleva la preposición de. Delante de, detrás de, al lado de, enfrente de, debajo de, encima de, dentro de y fuera de. ¿Vale? Y fijaos también, otra cosa interesante, que he utilizado todo el rato el verbo estar. Está delante de, está detrás de, está enfrente de. ¿Por qué? Porque como sabéis, el verbo estar se utiliza para las localizaciones, para las situaciones, las posiciones. Siempre, 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 cuando queremos hablar de una situación, utilizaremos el verbo estar. Nunca el verbo ser. ¿De acuerdo? Nicole, nos pone un ejemplo. Me gusta que pongáis ejemplos. Ya sabéis que os animo a que pongáis ejemplos, porque ejemplos es la mejor forma de aprender y practicar. Nicole nos dice, estoy enfrente de mi smartphone escuchándote. Perfecto. Enfrente. Cara a cara. Yo también estoy enfrente de mi smartphone escuchándote. ¿Vale? Solo una cosa. Nicole, enfrente se escribe junto, en español. No son dos palabras, enfrente, sino que es enfrente. Todo junto. ¿Vale? Pero muy bien utilizado. Estás enfrente de tu smartphone. Más ejemplos. ¿Vale? Os animo también a poner ejemplos con frases sencillas de situación. ¿Dónde estáis? Ahora, vosotros, ¿dónde estás tú? ¿Estás enfrente de la mesa? ¿Estás encima de la silla? ¿Estás debajo de la cama? No sé. ¿Estás al lado de la ventana? ¿Estás delante del televisor? ¿Vale? Ejemplos de Lilian. Mi gatito está debajo de la silla. Bravísimo. Lilian. Muy bien. No sé si el gatito tiene un poco de miedo o si tiene sueño y se ha puesto debajo de la silla. Pero muy bien. Debajo de la silla. ¿Vale? Y Nicole ha escrito bien enfrente. Todo junto. Perfecto, Nicole. Ahora sí está bien escrito. Perfecto. Vale, pues esto es todo por hoy. Espero que os haya servido para recordar un poco todas estas posiciones que son muy útiles cuando estamos en casa y tenemos que dar indicaciones o situar cosas en el espacio. Os animo. Mira, Sotiria, un ejemplo más. Mi hermana está enfrente de mí. Perfecto. Genial. Muy, muy bien. Está perfecto. Os recuerdo, como siempre, que estas conexiones son los miércoles y que si queréis saber un poco más pues sobre la aventura española, nuestra escuela, podéis consultar la página web www.laemadrid.com Allí tenéis un montón de información sobre la escuela y un blog donde también hay informaciones relativas a la gramática española, el vocabulario español y la historia y las costumbres de España. Sabéis que, para mí, es tan importante conocer la historia y las costumbres de un país como su idioma. Son dos cosas que siempre están muy relacionadas. Así que os animo a consultar este blog que seguro que podréis conocer cosas que no sabíais. Y nada más. Que nos vemos la próxima semana. Que tengáis una buena semana. Que disfrutéis. Que lo paséis genial. Y que practiquéis español tanto, tanto como podáis. Nos vemos el miércoles. Un beso, un saludo y buena semana. Chao.